Es una realidad. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad envejece nuestra ciudad. Otro elemento más que convierte la atención a nuestros mayores en un elemento fundamental de las políticas públicas. Como bien saben, los centros de día son equipamientos donde se presta atención sociosanitaria a los mayores más vulnerables con el objetivo de facilitar la permanencia en su entorno mientras sea posible y de retrasar el ingreso en centros residenciales. Desde principio de año se han ido formalizando los contratos de servicio para la provisión de plazas en centros de día privados para la atención sociosanitaria de personas mayores, cuyo concurso público se distribuyó en 59 lotes. Entendemos que esta oferta se diseñó y dimensionó en función de la previsión de necesidades de plaza de la Ciudad de Madrid durante los próximos cuatro años. Una vez acabado el concurso, la realidad nos ha deparado una desagradable sorpresa. En un servicio fundamental para los mayores más vulnerables, como decía, en el que ya hay una importante lista de espera, se han quedado sin adjudicar, por falta de oferta, 210 plazas. Hay que sumar a esto las ofertas que se han rechazado y que suponen otras 105 plazas menos. Respecto de estas últimas, nada que alegar. Es evidente que se han de cumplir unas condiciones mínimas de calidad y servicio para poder concertar plazas. Nos preocupa más, bastante más, el que 210 plazas no hayan despertado el interés del sector privado y no haya habido ni tan siquiera ofertas. Nos preocupa porque esas 210 plazas suponen el 13% de las plazas concertadas, que sumado a las ofertas rechazadas supone que no se han concertado casi el 20% de las plazas previstas. Y esta es la razón de la pregunta. Considerando la importancia del servicio, las listas de espera que hay y el grado de vulnerabilidad de los usuarios, queremos saber qué medidas se están adoptando para resolver esta situación y, además, cuál ha sido la causa que nos ha traído hasta aquí. ¿Se ha valorado mal la oferta y no es interesante para el sector privado? ¿No hay plazas realmente disponibles para concertar? ¿Se ha previsto dotar la red pública municipal con más plazas para asegurar los recursos necesarios? Esperamos a la respuesta. Gracias. Muchas gracias.